Diputado Quique Calix, hoy un día importante en el Departamento de la Empira, el Instituto de la Propiedad ya tiene presencia acá y es gestión del diputado Quique Calix. Mucho gusto, Gerson. Un saludo a toda la población del Departamento de la Empira y del país. Como lo mencionaste, después de la moción que presentamos en el Congreso Nacional en el mes de abril, hoy es una realidad el IP vehicular en Gracias, mismo que va a venir a ahorrar en los costos de los diferentes usuarios y a no viajar a otros departamentos para realizar estos trámites. El IP vehicular va a ofrecer todos los trámites que ofrece la oficina de San Pedro, de Tegu, de Copán, traspasos, cambios de colores, cambios de chasis, de motor y contentos de que a partir de hoy la población pueda tener este beneficio y va a funcionar en una cuadra arriba de la gasolinera Texaco, salida a la campa. Quique Calix siempre comprometido con el Departamento de la Empira para seguir trayendo proyectos significativos como este. Así es, yo creo que el pueblo nos eligió para gestionar, para trabajar, para proponer proyectos de ley y este es uno de los frutos después del proyecto de ley que propusimos en el Congreso. Hoy es una realidad y vamos a seguir trabajando porque la Empira merece y necesita tener cualquier institución así como la tiene San Pedro, Tegu y vamos a luchar para que la Empira sea más independiente cada día. Muchas gracias. La Dirección General de Registro Vehicular ya va a tener presencia acá en este departamento. Gusto Saludano. Buen día a todos, así es. El día de hoy tendremos la apertura de la Regional de Registro Vehicular aquí en la ciudad de Gracios Lempira. Invitar a los ciudadanos a que pueden venir a realizar sus trámites aquí, ya no es necesario que vayan hasta la Regional de Copán. Y pues los servicios que vamos a brindar en general son traspasos, desbloqueos, bloqueos, replaqueos, reposición de placas, arreglos de pagos, pagos de tasas únicas, etc. ¿Qué horario va a estar atendiendo la población? Bueno, vamos a atender en un horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y para finalizar la invitación pues para que vengan y ya no vayan a otro departamento. Bueno, invitamos a todos los ciudadanos de Gracios Lempira y municipios aledaños de que puedan abocarse a la Regional de Registro Vehicular. Ahora tienen un lugar más cerca donde pueden realizar sus trámites y serán atendidos de la mejor manera.